Bueno, pues ya estamos aquí con los abogados, entre abogados, te veas, Paulino Lorea y Ramón Izaguirre, para iniciar, después de una ausencia aquí. Antes te ponías en medio para que de verdad está rodeado por abogados, ahora ya no, ya reviste. Sí, siempre este. Ya, ya se fue, ya reculó al servicio. Un margen aquí, en la revista informativa La Una, la mesa de análisis de los miércoles, con muchos temas, ¿por cuál quieren que empecemos el día de hoy? Por el que Paulino... Bárbara Botello y las filtraciones telefónicas, lo que denotan y lo que... la forma y el fondo. O tú escribiste un artículo sobre el tema. Que ha sido muy, pues muy, muy leído, muy comentado, he recibido muchos correos, en varias en las redes. Si tomas un poco el contexto, ¿no? Entonces el contexto es el siguiente. Hubo la difusión de algunas grabaciones de intervenciones telefónicas a Bárbara Botello con diversos personajes, y se difundió como en exclusiva por este medio, Zona Franca. Ya los que tienen en exclusiva. Y lo repitieron en otros. Entonces, en ese... Luego apareció una en AM. En una en AM. En ese contexto, lo que escribí el domingo fue separar dos hechos muy diferentes. Obviamente que no está de más advertir que no fue ni defendiendo a Bárbara Botello ni en contra tampoco de ella. Simplemente se analizó el contexto jurídico de esos hechos y lo dividimos en dos partes. Uno, en la intervención de las llamadas telefónicas, que ese es un hecho que realizó alguien, que obviamente no se sabe quién, y que eso constituye un delito, el artículo 177 del Código Penal Federal, y que tiene fijado una pena privativa de libertad de 6 a 12 años de prisión. Bueno, esa es una parte. La otra parte es... Grabar una conversación telefónica. Grabar, intervenir esas comunicaciones. La segunda parte es, quien ya lo haya hecho y de alguna manera mande a algún medio informativo o a otro particular esa grabación, suponiendo que aquí en Zona Franca hubiera llegado en un sobre anónimo, bajo de la puerta, como va sucedido en varios medios, y al ver el contenido dicen, bueno, pues es de interés público, es una persona... Se comprueba que son los personajes. Entonces, pues se decide difundir. Esa otra parte es la siguiente que ahí analizábamos y que consiste precisamente en que la difusión de ese tipo de intervenciones, ya, ok, de carácter ilegal como haya sido, pues no le repara ninguna responsabilidad ni penal ni civil al medio que así lo haga. Así lo ha determinado ya la Suprema Corte, ni siquiera con opiniones, expresiones para quienes escribimos o quienes tenemos en una cierta área de dedicación al periodismo. Lo ha difundido tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, y no solamente aquí en Latinoamérica, sino en Europa y en otros países. Me traje una... Juris, una tesis. Juris, una tesis. La parte de una tesis que es muy ilustrativa, que al ratito las vamos a leer, y la única limitación y la única, el único peligro que existiera para un medio que así lo hiciera es cuando se difunden ese tipo de conversaciones o otro tipo de críticas o alusiones de carácter privado o particular. Ese es el límite, inclusive que lo señala el artículo sexto constitucional, que no se afecte a las buenas costumbres ni a terceras personas. Y ese es el único límite que hubiera. Uno de los ejemplos que podríamos encontrar es aquella grabación en una conversación privada y particular donde intervinieron el teléfono de Pedro Ferriz de Conn con una pareja que tuvo, expareja, y que César se subió a YouTube, a la red, y si fijaron ustedes ningún medio la hizo suya ni la difundió nada porque podrían precisamente verse inmersos en una demanda que podría afectar porque a ellos ya en ese contexto sí no existe esa protección. Aquí la colisión de derechos es entre el derecho a la libertad de expresión, que tiene una amplitud muy grande y más ahora en estos tiempos, y el derecho al honor a la dignidad de la persona. Y esa es la única limitante. Si es de carácter privado y es particular, bueno, esa persona podría estar en aptitud de demandar civilmente la responsabilidad. Por ejemplo, cuando Bárbara Botello habla con el delegado del PRI, Sergio Marcelino Bravo, le dice, es que Francisco Arroyo Vira ya me anda grillando y me anda diciendo que yo soy el responsable de la derrota en León, y ese señor nada más siembra intrigas, y Gerardo Sánchez, etcétera. Es un tema de interés público, es un tema de un partido político. Ahí ves que hubiera algún matiz. Por eso me traje esta tesis, porque ahí dice, incluyendo a los partidos políticos, o sea que no hay ningún problema. Se puede comentar todo. Pero más allá de lo jurídico, el tema de la ética. Ahora vamos a la otra parte que aquí yo se la considero. A ver, a mí me parece primero, a ver, es una práctica no de ahora, muy añeja, no nacional, sino internacional, intervenir en una llamada, grabarla y... Hubo medios de comunicación que incluso hicieron las intervenciones, ellos, como lo recordó Pablo César en su artículo de referencia a los tabloides ingleses. Ajá, Dizón y estas cosas, que con el ánimo de hacer la noticia lo hacían. A mí, de entrada, la sola intervención telefónica me parece grave. No embalde, como bien lo ha reseñado Paulino, es constitutiva de un delito. Creo que, vamos, es una conversación entre dos personas que, más allá del cariz público que pudiera tener o del interés público que pudiera tener, están comentando un punto, hasta ahí, ¿no? Con la libertad que deben de tenerlo para hablarlo, ¿no? Y si hablaran de algo ilegal, por ejemplo. A ver, pero entonces volvemos a caer en un paradigma como el de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, intervengamos todos para ver quién está hablando de terrorismo, quién está hablando de cosas. No, yo creo que hay un privilegio a la privacidad. Ya los órganos de inteligencia del Estado tendrán que resolver esto de otra manera. Pero yo privilegiaría la privacidad, la intimidad de esa llamada en el que una persona tiene... No, a ver, defensor de Bárbara, pero quiero más bien defender el punto. Tiene el derecho de decir, me pongo botox, ¿no? O cosas por el estilo. O me tiene hasta el corro de tal o cual medio. O tal o cual persona. Bueno, pues está hablando con otro interlocutor y se entiende que es una conversación entre ellos, en un contexto entre ellos exclusivamente, ¿no? O sea, yo creo que debiera quedar hasta ahí. O sea, yo sería más respetuoso de eso. Todavía más allá. Si tú diriges un medio de comunicación, no la publicarías. No, no, definitivamente. Está bien, yo ahora sí la publicaré. Sí, ya, ya, ya me di cuenta. Bueno, y derivado de todo esto, ¿cómo sienten la situación? Por ejemplo, la llamada con Aguilera Candelas, donde ella va y le pide que los policías que se los mande, y que le mande el oficio a Roberto Pesquera, y que los viáticos ya están listos, y que quiere ocho policías, y ella le pide trabajo y le dice, recomiéndome en la Procuraduría de Justicia. Eso es la que ha traído más polémica nacional, la que se subió a todos los medios, y la que ha traído incluso consecuencias a grado tal de que ya renunció al derecho que le otorgará la ley de tener seguridad, ¿no? Sí, esa fue la consecuencia ayer, ¿verdad? Bueno, esa conversación y los temas que ahí se tratan, pues obviamente que se encuentran en el contexto de interés público, donde se inserta ese interés público, y además de la función que ya está desempeñando ella como diputada, según la fecha de esa grabación, me parece que fue el primero de octubre, y la otra persona, su interlocutor, aún todavía también en el cargo público. Entonces, si se puede, yo ahí sí difiero un poco de Ramón Izaguirre, que por carácter público y de interés en la general, por ser funcionarios públicos, sí podría difundirse. Y yo creo que lo haga, que lo haga o no, bueno, pues es otra cosa, él si fuera dueño de un medio, no lo haría. Cuando estaba el tema de que Héctor López Santillano lo dijo después, no tenemos dinero para pagarle seis guardias en la Ciudad de México, viáticos, etcétera. Y bueno, yo les diría, y la de ayer que publicamos, donde cuatro llamadas a cuatro personajes diferentes, reflejan el interés de meter representantes a un consejo del IMUVI cuando está a punto de terminar el consejo. Y ella ya no es alcaldesa, es alcaldesa con licencia. A mí me gustaría regresarme a la de seguridad. A ver, que ella tenga, que ella esté considerando pedir escoltas, yo creo que es un fenómeno que ocurre no en ella, sino en varios alcaldes. A ver, pero déjame darles una observación. ¿No tendrías que hablar con el jefe de Aguilera Candelas, que era el doctor Villasana? A ver. ¿O para agarrar y hablar directo? En buena orden. En principio sí, incluso yo te podría decir, Arnoldo, que a lo mejor el conducto hubiera sido un documento oficial, etcétera. Yo creo que hay un punto ahí, es una lectura muy personal, de cierto, hasta el nivel de confianza entre ella y el director de seguridad pública, y decir, a ver, ¿cuántos debo pedir? O sea, si pido, ¿cuántos debo pedir? O sea, un tono hasta de asesoría. No, pero luego le dicen, mande el oficio, le da instrucciones. Sí, esa parte, vamos, está fuera de lugar. Yo considero que la forma... Para que fueran los mismos y no se los quita. La petición en sí... Imagínate que tú llegas a la presidencia de Vespal ahorita y el síndico anterior le habla a tu secretaria y le dice, oye, a ver, en el nivel de confianza, y tú los cachas, dices, vamos a decir, a ver, esta señora me está pasando la información de quien estaba aquí antes que yo, ¿no? Por supuesto, hay un principio de decir, a ver, ellos ya terminaron, son otros los que están, ¿no? En eso comparto que hay una irregularidad, si quieres, administrativa en la forma de... No, no me parece tampoco así de tan grave el que Aguilar... Aguilera, perdón, Aguilera te diga, oye, y ayúdame a conseguir chamba, ¿no? Bueno, pues es un contacto... El análisis que hicimos es después de ver cómo está la inseguridad del León y este cuate queriendo chamba en la Procuraduría de Justicia. O sea, mira, yo quiero ver este párrafo que protege mucho al periodista y esto nos ha dado un cierto blindaje y confianza para emitir nuestros... El tema es solemne, desde luego, y se trata de... Esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó lo que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denominó como Sistema Dual de Protección. De conformidad con este, los límites de crítica son más amplios si esta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna. Lo anterior es así, ya que en un sistema inspirado en valores democráticos la sujeción a esa difusión y crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Si son servidores públicos, están expuestos a críticas, opiniones, etc. Aún hasta expresiones... Tengo más amplitud de estas expresiones, mordaces, irónicas, caricaturas, etc. Claro, claro, claro. Todo esto es válido sobre un funcionario público, sobre un servidor público. Llámese diputado, senador, alcalde, gobernador, secretario de gobierno, gobierno, procurador, etc. Todos esos personajes están expuestos a ello y está justificable para quienes opinamos y escribimos sobre ellos decir lo que nosotros pensemos y expresemos libremente sobre ellos. No se limita a la libertad de expresión. El problema viene y el límite es cuando lo haríamos sobre un particular y sobre actividades particulares. Yo creo que Bárbara está en su derecho de presentar una denuncia y pedir que le investiguen quién le intervino en su teléfono, desde luego. Nosotros consideramos que sí hubo noticia ahí y el tema está expuesto. Inclusive de oficio deberían de aperturar esa averiguación previa, no por la difusión, sino por la intervención telefónica que solamente se puede hacer con mandato judicial. Exactamente, exactamente. Yo iría a una frase, Arnaldo Paulino, de Julio Scherer, cuando hace una referencia... ¿Entrevistó a Mario Zambardo? No, 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 cuando sale el libro en torno de Fox y de Marta Zagún, aquella crítica de Marta Zagún... La pareja presidencial. ...permite el acceso a los pinos, recordarán, y hubo una serie de entrevistas y luego fueron muy criticadas, y lo que se decía era precisamente lo que acaba de leer Paulino en esta tesis. A ver, ella lo permitió, ella abre la puerta y bueno, la labor del periodista es asomarse, ¿no? Lo dice de otra forma. Por otro ejemplo, cuando Bárbara Botello publicó en una revista de sociales las fotos de su fiesta de 15 años y Zona Franca las retomó, ya estaban en el ánimo público, era un evento privado. Otra cosa es no que ella abra la puerta, sino que se la abran ilegalmente. Esa es la parte en la que yo tengo política. Sí, es la parte. Sí, yo no la comparto. Bueno, muy bien, aquí quedan planteadas las posiciones y todas muy respetables, desde luego. Vamos a otro tema, si les parece. La polémica que se armó esta semana sobre, bueno, motivada por activistas, Roberto Saucedo y algunos otros, sobre el tema de que hay funcionarios en la administración pública, casualmente algunos de ellos con familiares poderosos y bien ubicados, que ocupan cargos de responsabilidad sin tener perfiles profesionales convenientes o adecuados al respecto. O sea, un funcionario con primaria terminada y luego termina la secundaria. Sí, ese es el más escandaloso. Que dirige un instituto de la tenencia de la tierra, que es papa de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, el secretario de Desarrollo Económico, Social y Humano, Humano y Social, Desarrollo Humano Sustentable, ¿no? Como ya no me acuerdo. Desarrollo Social y Humano, ya. Pero que el tema es que trabajaba ella desde antes, Diego llega después, pero luego nos enteramos que el cuñado del gobernador y que el hermano del cardenal emérito, Suarecinda, no tiene el perfil. Todos reúnen en la coincidencia que son panistas, bueno, salvo el cuñado del gobernador, Alberto Carreño, creo que no es panista. Pero surge esto a flote, ¿no? Sí, está. En el gobierno de Miguel Márquez, que tiene un discurso lleno siempre de referencias a la honestidad, a la transparencia, al respeto al servicio civil de carrera, desde que era secretario de la Gestión Pública, y que parece como un doble discurso. Ahora dice, el que me castigue, Isabel Tinoco se está haciendo mal. Cuando uno sabe que Isabel Tinoco, primero le consulta todo lo que hace. Pero bueno, ¿cómo ven esta situación? Sería como la Virgilio a nivel federal, ¿verdad? Virgilio Andrade, ¿no? Bueno, aquí se rompió un vidrio, pero no pasa nada. Se rompió una taza. Se rompió una taza y cada quien fuera su casa. Bueno, ahí me parece que lo más escandaloso y más lo que ha percutido más... Fue la rotura del vidrio. Lo he visto. Es a nivel nacional, ya salió en muchos, en muchas redes, en muchos portales, como Reporte Índigo, Entérate México, etcétera, 10 difusores nacionales. Lo del señor Rodríguez, el papá de Diego Sinué, en relación con su perfil, proceso, con su perfil tan bajo a nivel profesional y formativo. Un activista del PAN, un seguidor de votos y de carreros. Con un sueldo muy alto, 110 mil pesos mensuales. No sé si libres de todo o si después de Ejebrut, pero de todas maneras es una cantidad muy... Muy importante en relación con su perfil y su actividad. Un director de tenencia de la tierra, me parece que el perfil es tener conocimientos, parte jurídicos, porque su actividad es precisamente legalizar y regularizar muchas áreas que no tienen el Estado, esa parte de adosadas a los municipios en su estructura administrativa. Debe tener conocimientos de administración pública. En fin, una serie de ados que obviamente... Pero ya dijo Juan Ignacio Martín Solís en relación con el sobrino del Gallo Barba, otro personaje que le dio chamba ahí de director de carretera de Zucota, que no hace falta tener carrera profesional, es un nivel 14 en la administración pública. Pero yo creo que lo que deja... Que con que tenga sentido común... En una gran evidencia... No se chupa el dedo de la ciudadanía. Claro, es la manipulación y la simulación incluso que se hace con el Servicio Civil de Carrera. A ver, el Servicio Civil de Carrera es un mito, o sea, ahí está y llega una administración y cambia las reglas y entonces resulta que a conveniencia, ahora es a partir de cierto nivel, cambian los niveles. En lugar de fortalecer este Servicio Civil, cuya intención es extraordinaria. Da preferencia a las gentes que se han ido formando en la carrera pública, en la administración pública y da oportunidad a que vayan haciendo uso del escalafón como correspondería y que eviten que alguien, por tal o cual circunstancia, llegue y se incruste en estos niveles. Yo creo que lo que deja claro es que el Servicio Civil de Carrera es un mito a conveniencia de quien... O sea, es la ley del embudo, se le aplica a muchos... Yo los quitaría inmediatamente, me iba a decir, me ignoraba y no sabía que estaban ahí, ya me di cuenta... Aquí hay un antecedente importante que me recordaba alguien al día de hoy. Cuando en el año 2006 surgió la polémica, en ese momento en el periódico Correo, no la polémica, la denuncia de que un hermano de Juan Manuel Oliva, Jaime Oliva, trabajaba también sin tener el perfil como coordinador de asesores del Secretario de Finanzas, en esa época Gustavo Adolfo González Estrada, Miguel Márquez Márquez, a la sazón secretario de la Gestión Pública, salió a medios a decir que debería dejar el cargo. Quizás de acuerdo con Oliva, no sé, probablemente, pero salió y se vio bien Márquez diciendo, creo que tiene que dejar el cargo. Y luego lo dejó, Jaime Oliva dejó el cargo, efectivamente. Bueno, hoy el Márquez que pidió que Juan Manuel Oliva dejar el cargo, sale a defender al cuñado, a su cuñado, a decir que ya trabajaba ahí, que él no sabe nada y que lo sanciona. Dos actitudes muy distintas, cuando eres gobernador y cuando no lo eres, como que cambian mucho las ópticas. Bueno, pues sí, yo creo que ellos sí los deberían de quitar, sobre todo este señor Rodríguez, que está perjudicando al gobierno estatal y a su hijo, a su propio hijo, porque esto dio lugar a que se hiciera una genealogía, digamos, de cargos. Resulta que toda la familia o la mitad de la familia están trabajando en el erario, todos trabajan, todos son del erario público. No habrá, no tendrán otro proyecto de vida, no habrá otra. Ahora su hermana ella es aquí directora del DIF y me parece que la investigación que hicieron estos actores, estos activistas sociales, pues se va a difundir y va a afectar a Diego Sinoé. Y si tendría alguna aspiración de precandidato al gobierno estatal, pues le va a afectar. Ya está muy dañado. A lo mejor es lo que está detrás de todo esto, pero me parece que... Bueno, si aspiras deben ser los flancos, ¿no? Deben tener medidas. Yo iría, insistiendo en el tema del servicio civil de carrera, yo creo que valdría la pena fortalecerlo. O sea, esta coyuntura tendría que... ¿Haría falta reformar la ley? Yo creo que sí, pero yo creo que no desde la visión política. O sea, yo creo que desde la visión social... No lo presentó el PAN en su agenda, ni mucho menos. Yo creo que requiere una mayor participación social, o sea, abrirlo a este tipo de organizaciones, porque si se reforma desde el poder solamente, con la visión nada más desde el poder, pues provoca esto, ¿no? Provoca esta ley del embudo a la que te refieres, yo creo que se tiene que reformar con una visión más ciudadana, más social. ¿A quiénes queremos ver? Ven a la legislatura actual con ánimo de hacer esto, dominada por el PAN. No está en la agenda de nadie. Ayer salieron a anunciar que en la agenda del PAN no está ni el matrimonio igualitario, ni equiparar la legislación de Guanajuato con las jurisprudencias, o esto que emitió la Corte, el criterio de la Corte, en materia de Código Civil, Cosa que es un alástico, hombre, caray. No darse cuenta que ya no una jurisprudencia se torna ley, que tendría que ser... O sea, más allá de que... Pero no se les ve con ánimo social. El PAN trae su agenda, no escucha a muchos otros. Sí, sí. Es claro que no está en la agenda de nadie y es claro que mucho menos, aún suponiendo que estuviera en la agenda, mucho menos se ve en la agenda de participación social. Teresa Hernández fue la que salió ahí a declarar diputada ahora por el PAN de Nueva Cuenta. Sí, sí. Y ojalá no quedara en lo rentable. O sea, el PAN dijo nuestros documentos básicos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es el matrimonio y ya. O sea, el PAN legisla para el PAN, no para la sociedad. Sí, como la sociedad votó por él mayoritariamente, es eso. Vostó mucho. Si ves los votos de la elección, es un porcentaje muy bajo. Claro, es la representatividad. Representatividad la tienen todas, ¿verdad? El tema del gallo barba que se publicó también ayer. ¿Algún comentario último? Un tema también de uno. Un tema. Yo no conozco a ese señor gallo barba. No conoces a muchos de los que hablas. A los que todos más que todos. Pero a muchos sí los conozco. Pero a este sí, específicamente se ha hablado mucho de él. ¿Puede ser tu cliente? No lo conozco. Bueno, si lo acusan penalmente de algo, con todo gusto lo amparamos. Pero no lo conozco. Y no sé efectivamente esa relación tan íntima que le atribuyen los medios con el gobernador. Pero si es así, ¿y qué señor está incluyendo? Bueno, hay cuatro o cinco casos de familiares de él que trabajan en el gobierno. Que también no es correcto. Están ahí exhibidos en el reportaje del reporte de Indigo, ¿no? Pues Márquez está a tiempo de corregir y de cerrar muchas páginas. Y de transparentar muchas de estas cosas, ¿no? Sí se puede, bastante bien lo puede hacer. O sea, Márquez que ganó las elecciones ampliamente, que tiene el Estado en un... No lo tiene él, pero a él le toca disfrutar de eso. Un buen nivel de desarrollo económico empiezan a surgir estas cosas. ¿Ven que es por el cambio, por la segunda parte del sexenio, por el inicio muy temprano de una carrera presidencial al interior del PAN? Es la seguridad que les dio un poco la elección también, ¿no? ¿Se están confiando demasiado? Sí, bueno, pero a ver, muchos de estos temas no surgen a partir de este tercer año. Muchos de estos temas ya venían, ¿sí? A lo mejor... No muy tratados en los medios. No, ahora están cobrando otro relevancio. Yo creo que sí tiene mucho que ver, a lo mejor, la fortaleza de que se haya ganado como se gana. Y obviamente el movimiento de los... Cuando hay una oposición bocabajeada en Guanajuato e inexistente, tú no ves a los partidos políticos hablando de estos temas, ves a los medios o a los analistas. Lo cual a mí me parece que se trata más de fuego amigo, o sea, de los grupos dentro del PAN acomodándose hacia lo que sigue, que claramente hay una oposición. O sea, la oposición está desaparecida en Guanajuato, no hoy, hace buen rato, ¿no? Muy bien. Señores, muchísimas gracias, como siempre. Sus doctores, sus opiniones son siempre bien recibidas y valoradas. A veces no les hacemos... Vamos a comer para seguirte así. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Vamos a cerrar el noticiero después de la pausa con temas locales, las noticias de último momento. Regreso.